Buenas noches a todos ustedes, espero que se les esté pasando bonito aquí en la ciencia. Te he prometido que te dio alucinar, cuando has querido yo te he perdido. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la cara. Llorarás, llorarás con tu capricho, si yo sé que es amigo quien quiere. No podrás ser feliz en ningún otro. Fue con esto, con lo triste, el amor, el amor, el amor. Que bonito recuerdo, cantando la música viejita. Y volvieron a aquello poco pasada, hasta que tu vida no te conocieron. Estoy tan seguro que te acordarías con tu verdadero amor como yo. Te he prometido que te dio alucinar, cuando has querido yo te superar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la cara. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo crees que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz por ningún otro, pues por ti no conociste el amor, el amor, el amor.